El pasado viernes tuvo lugar en el barrio un acto de convivencia con motivo de la inauguración de las mejoras realizadas por el gobierno municipal en la plaza Manchón de la Huerta que ha sido limpiada y remozada por los servicios municipales y en la que se ha arreglado la fuente tal y como venía demandando desde hace tiempo la directiva de la Asociación de Vecinos Atlántico del Barrio. El alcalde Antonio Peña consideró ejemplar a la asociación por su compromiso con el cuidado del entorno urbano. Un orgullo sobre todo por estar rodeado de gente como son ustedes, que soy capaz de mantener esta plaza, que son ustedes las que la están manteniendo, que son ustedes los que estáis haciendo que esta plaza se siga manteniendo en condiciones, sois el vivo ejemplo de lo que es mantener un pueblo y de lo que es colaborar con cada uno de los vecinos para mantener su barrio limpio. Y yo hace unos días sacaba un bando, que me parece que aquí no hace falta, era un bando donde instaba a los ciudadanos de Chipiona, a todos los vecinos para que mantuviesen las fachadas con decoro, para que limpiaran las fachadas, para que arreglaran sus fachadas. Y con este bando no pretendía sino el permitir que, sin tener que sacar ningún tipo de licencia, sin tener que sacar ningún tipo de documento, pues pudieran hacer limpieza de sus fachadas y arreglar sus fachadas. Algunos no lo han entendido así, pero normalmente suelen ser los que no quieren colaborar con la limpieza, los que no quieren colaborar con la buena convivencia. En ustedes no hace falta, a ustedes os tengo que dar las gracias. Las gracias por ser buenos vecinos, las gracias por permitirme estar aquí con mi equipo de gobierno hoy haciendo una inauguración. Una inauguración de la que me voy a sentir orgulloso siempre, porque va a marcar la historia, porque va a ser la primera inauguración que yo voy a hacer. A mí me hubiese encantado haberle puesto un letrerito. Se inauguró siendo alcalde Antonio Peña, pero bueno, la pondremos en otro sitio para darle más la lata. Hoy, simplemente, felicitarnos todos, daros las gracias de nuevo, animaros a que sigáis manteniendo la plaza así, y animaros a que nos tiréis de las orejas cada vez que veáis que no pasa la limpieza, cada vez que veáis que algo que se pueda hacer en la plaza no se haga. La delegada de participación, Isabel Jurado, desgranó sus vivencias en el barrio, recordando a su familia y personajes históricos del entorno del barrio y la calle Larga. Yo tengo que decir que hoy para mí es especial también estar aquí, tengo que confesar que este es un sitio especial, porque aquí se nacieron y se criaron tanto mis bisabuelos como mis abuelos, mi madre. Yo misma pasé aquí mi infancia, mi juventud, y todavía, como sabéis, sigo viniendo por aquí, compartiendo con vosotros, paseando por las calles de aquí. Tengo que decir también que esta plaza, yo sé que para vosotros es como si fuera el patio de cada una de vuestras casas, por eso yo quiero agradecerle al delegado de Servicios Municipales, DELES, que haya solucionado tan rápidamente lo que le pedisteis, poner esa fuente en funcionamiento, que hacía ya tiempo que no estaba y era una pena verla abandonada con el agua estancada ahí, llena de verdín y demás. Así mismo como con todos vosotros, que también sé que colaboráis aquí en la limpieza y en el cuidado de todos los jardines que tiene esta plaza. No me puedo ir tampoco sin recordar toda la gente que hoy no está aquí con nosotros, que eran también vecinos y vecinas y que sin duda han dejado aquí una huella. Tengo que nombrar a mi abuelo, Manolo Castro. Parece que fue ayer cuando todavía me balanceaba en su mecedora, ahí en su casa. También mi tío Antonio, que hace muy poquito que se fue de aquí, de nuestro barrio. Aurora la Molleja, que siempre le pedía dinero a mi abuela para merendar con mis primos para comprar en la pequeña tienda por la que tanto luchó. Reglita también la del Cantarito, que muchas veces cuando paseo todavía al llegar a su esquina me parece que la voy a ver entre las cortinas, asomada en su ventanal. Nuestra artista internacional, también Rocío Jurado, que se crió ahí, vecina de todos nosotros. Y como digo, todas esas personas que nos han dejado una parte dentro de nosotros.